muy buenas tardes mi gente mi bate y tv misión cumplida como le había prometido le había dicho de que íbamos a hacer la diligencia de que el uno de las una de las personas que nosotros estuvimos entrevistando aquí en el bate y cojoval digo ato san pedro entonces le hemos traído esa colchoneta que para nosotros es una de las cosas que de suma prioritaria y de suma necesidad para él este uno de los señores y ya está la persona la señora celeste amparo fue quien nos hizo la diligencia y nos pudo pues como no pintarle una sonrista en el rostro de esa persona no sé si la señora celeste quiere decirnos algo y de antemano le damos la gracia a ella por acudir y por creer en lo que nosotros estamos haciendo como programa como canal como fuente de poder llegar y ser también parte de la voz y los oídos los pies de lo que no pueden a través de este canal mi bate y tv si la señora celeste no va a decir algo no hay problema buenas tardes mi nombre es celeste garrido amparo soy la presidenta de la fundación de mujeres de las comunidades cañeras el señor santiago se acercó a mí vía whatsapp me dijo de esto entonces yo hablé con otra persona la persona encargada de que esto llegará aquí se llama braulio vergar porque me gusta decir las personas que dan las cosas que nosotros traemos no es político pero ustedes saben que hay que tocar puertas para conseguir las cosas me alegra y vamos a volver con algo más pronto si dios lo permite mi nombre de omar y de alto san pedro entonces y usted papá cómo se siente qué usted tiene eso es anemia papá miren el cambio miren el cambio con usted se llama mi hermano el 7 y siempre por lo menos ya como tú te sientes después de que se trajeron esa colchoneta ese colchón para tú puedes mejorar tu te sientes bien qué tú quieres decirle a la señora amparo por el de morelia de accionarte esto como tú te sientes que tú le quieres decir a ella yo le decía a él que no que plantado no voy a trabajar que la ayuda que le voy a hacer también y le voy a hacer tu sangre este es el trabajo de tu canal mi batey tv es una realidad esto es lo que nosotros hacemos esta es la mística nuestra tratar de resolver dentro de lo sencillo pero que sea efectivo no estamos haciendo las cosas solamente por hacerla tenemos que cumplir y hay que darle la mano a quien realmente la necesita muchísimas gracias a la señora amparo por acompañar y por ser parte de este proyecto y en este largo recorrido y este caminar muchísimas gracias bueno mi gente otra vez este es el señor mesillén que ustedes lo pudieron ver en el canal nosotros vinimos aquí aquí está el pastor José Manuel Gutiérrez que ha sido también una de las personas que nos consiguió una silla de ruedas en el batey cojoval el cual vamos para allá a hacer una entrega también y nos acompaña junto con la señora celeste que también hoy le estamos entregando a mesillén pero no solamente la colchoneta le estamos trayendo algo mirenlo ahí algo de alimento miren le estamos trayendo algo de alimento también y también le estamos trayendo un clorito para que también purifiquen el agua que no es solamente no es solamente la colchoneta así que le damos la gracia a todos ellos por como no responder 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 a nuestro llamado como como nosotros le habíamos pedido y hoy están cumpliendo con nosotros a través de esto se le está entregando ese es el señor mesillén ahí señores esto lo estamos haciendo estamos entregándole a mesillén miren para que esa botella esta botella hay que sacar de ahí para que esa botella que tiene ahí mira le estamos trayendo a mesillén miren donde estamos con mesillén mesillén mira este señor mesillén que nosotros pudimos traerle pues como no esa colchoneta para que se sienta bien te sientes bien te sientes bien te sientes bien no 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 puede hacer fuerza no puede hacer fuerza pero está ahí sí bueno pues no está bien no te apures mesillén no te vamos a desamparar y vamos a estar contigo ok este mesillén mi gente una vez más estamos en la casa de este señor yo creo que ustedes se recuerdan del señor aquí como el señor que el nombre es Medua Medua entonces él ustedes lo están viendo verdad mirenlo ahí como está le está muy mejor gracias a dios pero más que mejor nos sentimos más que contentos porque esta noche estas dos personas que dios le ha abierto la puerta que nos canalizó ese colchón que para mí es una de las cosas de suma importancia para esa persona gracias al pastor José Manuel Gutiérrez y a la señora Celeste Amparo directora de la fundación que ellos le van a decir a continuación quiénes son y qué hacen que ellos son los que realmente han hecho que esta sonrisa llegue a esta casa yo simple y llanamente hago las publicaciones y ellos la ven y gracias a dios ellos tocan otra puerta y se hacen y se convierte en una realidad así que más que eso yo creo que sean ellos que le digan algo a ustedes mi nombre es Celeste Garrido Amparo soy presidenta de la fundación de mujeres de las comunidades cañeras estamos aquí entregando este colchón al señor ustedes saben que siempre tocamos puertas la puerta que toqué fue la puerta del señor Braulio Regal que es un regidor porque ustedes saben que nada podemos hacerlo solo porque nosotros no podemos tenemos que seguir tocando puertas cuando llega la demanda de las necesidades de las comunidades José Manuel Gutiérrez en el primer viaje y se promesa de que iba a volver a algo de alimentos y aquí estamos de nuevo en el Corruano y ahí le traemos un poquito de arroz pero hay señores que es otro un poquito de arroz con aceite, sopita, espagueti o ninguna sopa ahí le traemos para poder sostener la condición del señor para nosotros es uno de tener nuestra responsabilidad darle seguimiento a esa familia pues hasta que el señor diga para tomar su decisión así que aquí estamos no estamos haciendo política ni buscando cámaras sino estamos haciendo una obra para el señor así que mi gente esto es mi batey tv en eso nos enfocamos nosotros que las cosas sucedan que las cosas se hagan que la realidad llegue a lo que realmente necesitan que se le de la mano amiga muchas gracias y que Dios siga bendiciendo estas personas que nos escucharon y convirtieron esta sonrisa en una realidad bendiciones para todos gracias 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 gracias